en la capital del país han salido a las calles a manifestar su preocupación e inconformismo con la inseguridad en la que se han convertido en presa fácil además para los delincuentes preocupados y manifestando rechazo ante los actos de violencia que azotan a la capital del país los taxistas de Bogotá hacen un llamado para que se esclarezcan los hechos en donde uno de sus colegas perdió la vida esto en la localidad de Ciudad Bolívar realmente estamos fregados porque las autoridades no nos colaboran nosotros pedimos ayuda y realmente cuando la pedimos no encontramos a nadie que nos proteja estamos desprotegidos a través de diferentes estrategias los taxistas buscan reducir los riesgos de robo y protegerse así de los ladrones gracias a Dios estamos en un grupo donde normalmente donde miramos el pasajero sospechoso pues damos aviso al grupo y gracias a Dios hay compañeros que nos prestan una pantalla para que no nos hagan nada gracias a Dios enviamos ubicación en tiempo real bueno pues los taxistas en Bogotá están bastante preocupados por la seguridad justamente vamos a hablar con algunos de ellos que nos van a comentar que están haciendo en materia de seguridad realmente pues los animales nos enseñan tantas cosas y una de esas es eso ellos siempre la intuición de ellos animal pues ellos ven el peligro ella también se pone alerta cuando realmente un pasajero no gusta y pues realmente la cargo por también o sea como por compañía eso hace diferente de pronto el trayecto de las carreras es diferente las autoridades continúan recolectando las pistas para dar con los asesinos de John Freddy Quiseño conductor de 28 años que perdió la vida en un apareamiento